Se terminaron las esperanzas para Alianza Petrolera en la Copa Águila, luego de perder desde el punto penal la clasificación a la segunda clasificatoria de la misma. El equipo de la ciudad llegó a la capital del país con un empate uno por uno que se dio en el Daniel Villazapata, así las cosas, el equipo aurinegro iba a buscar el pase a la siguiente fase. El desarrollo del encuentro se mantuvo con opciones para ambos rivales pero ninguno pudo concretar, terminó el encuentro y el marcador fue 0 por 0 y el partido se iba a definir desde los 12 pasos. Ricardo Jerez tapó dos cobros y marcó gol pero no alcanzó, Pablo Brangicana, Alex Castro, Jesús Murillo y Leonardo Saldaña fallaron y Frey Flores marcó. Así las cosas, el equipo quedó eliminado de todas las competiciones del rentado nacional por este primer semestre del 2018.